¡Qué sudores! ¡No tan deprisa! ¡Así! ¡Muy bien! Todos tus compañeros ya se han ido a casa. Vete tú también, hombre. ¿Se acabó la jornada? Conejo, has trabajado duro. ¿Qué pasa? Cógelo. Es tu paga. Sí. Es la primera vez en mi vida que recibo un sueldo. ¡19.800 hermosos llenes! ¿Estás contento? Mucho, muchísimo. No sabía lo gratificante que es ganarse el pan. Ahora me avergüenzo de mi vida anterior. He sido un golfo. No te atormentes, conejo. Lo pasado, pasado está. Ahora eres un hombre nuevo. Es cierto. De ahora en adelante seré una persona ejemplar, honesta y honrada. ¿Dónde está la paga extra de papá? Chachipiruli, tenemos gambas rebozadas. Para celebrar la paga extra de papá. ¡Esta pa' mí! Oye, tú listo. ¡Eh! ¡Para que estás, niños! Primero hay que apartar la ración de papá. Ajá. Esta para él. Y esta otra para mí. ¡Qué morro! ¿Qué os pasa? ¿Tenéis alguna queja? Las gambas las he preparado yo. Así que las reparto como yo quiera. ¡Soy yo! ¡Qué desengaño! Creí que al menos hoy día de paga saldrían a recibirme, pero ni por eso. ¡A callar! Nada de injusticias. ¡Eso digo yo! Estoy muy dolido. ¡Ah! Bienvenido. ¡La cena! ¿Gambas? Pues sí. Como traéis la paga extra, he hecho un menú especial. Es verdad. Solo comemos gambas rebozadas una vez al año. ¿Eh? ¿P-p-p-esto qué es? ¡Una gamba! ¿De quién? ¡Tú y la papá! ¿Y esa? Esta pa' mí. Bueno, ¿dónde está la paga? Con lo mal que me tratáis, no debería daros ni un céntimo, bandidos. Siempre refunfuñando. ¡Saca la pasta! ¡Venga! ¡No tenéis corazón! Después de todo el año partiéndome el espinazo, yo... ¿Y ahora qué pasa? ¡No está! ¿El qué? ¡El sobre! ¡No, no, no está! ¿Qué? ¿Cómo que no está? Lo metí en el bolsillo interior, pero ya no está ahí. ¡Pues busca la mejor! ¡Ay, no! ¡Quietos! ¡No seáis marranos! ¡No seáis marranos! ¡No seáis marranos! ¡No seáis marranos! ¡Ah! ¡He perdido la paga extra! Vamos, confiesa. ¿Dónde lo has perdido? ¡Eso! ¡Confiesa! ¿Dónde? ¡Amnésico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Ya te acuerdas? ¡Qué va! Ahora mismo solo huelo a pollo frito y requemado. ¡Pues otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, para, 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 para! ¡Ya me acuerdo! ¿De veras, cariño? Fue, fue cosa de hace una hora. Yo venía, venía hacia aquí hecho polvo después de un día de duro trabajo. Pero me animaba la idea de que mis seis queridos hijos estarían esperándome. En aquel momento... ¡Yu-hu! ¡Alegra sacar a Manzuno! ¡Desde hoy seré una persona honrada, honesta y trabajadora! ¡Hasta luego! ¡Anímate, hombre! Entonces seguí caminando y... ¡Alto y rebobina! Desde hoy seré una persona honrada, honesta y trabajadora. Conejo no diría algo así ni loco. Cierto, aquí hay gato encerrado. ¡Claro! Conejo fue a quien le virló el sobre a papá. Está más claro que el agua siempre, conejo. ¡Silencio, niños! ¡No se puede acusar a la gente sin pruebas! Y tú cállate. Ponte algo de ropa y sal a buscar el sobre. Y hasta que no lo encuentres, no volverás a pisar esta casa. ¿Cómo? ¡Para que aprendas! Un padre que viene sin la paga ni es padre ni es nada. ¡Eso, eso! ¡Me están inflándolos! ¡Y vosotros no os quedéis ahí como unos pasmarotes! ¡Salid a buscar el sobre! ¡Era! ¡Sí! ¡Sí, vosotros! ¡Ay, menuda desgracia! ¡Cómo no aparezca el sobre con la paga extra! Yo que ya tenía pensado cómo gastarla. En vestidos, zapatos, bolsos... ¡Ay! ¡Ay, dónde estará mi paga! ¡Ay, cariño! ¡Mamá, mamá! ¿Qué narices haces aquí parado? ¿Así es como buscas? ¡No, no, 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 yo, yo! ¡Estoy harta! ¡Quiero el divorcio! ¡Como no vengas con la paga, se te ha acabado el chollo! ¡Sí! ¿Seguro que no lo han traído? Si tuviera un sobre a nombre de vuestro padre, ya os lo habría llevado. ¿Qué hacéis? Vaya, me estaréis desconfiando de un agente de la ley. Mejor será que nos aseguremos. Bah, no hay nada. ¡No! ¡No abras ese cajón! ¡Bruto! ¿Por qué me empujas? Es que no podéis ver esto. ¡Muy sospechoso! ¿Por qué me miráis así? ¿Qué estáis pensando? ¡Que soy la autoridad! A ver qué guarda en el cajón. ¡No! ¡El cajón no! ¡Ostras, pues no es la paga! ¿Y esto? ¿Una muñeca? ¡Qué tío más raro! ¡Ah, qué le hacéis a mi Kaoru! ¡Quitadle vuestras sucias manos de encima! ¡Vale, vale, tío! Kaoru, ¿qué te han hecho, chiquitina? Ven con papá. ¡Iluminados! ¡Se ha tentado contra mi tesoro! ¡Os fusilaré! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Bien! ¿Qué ha pasado? ¡Encuentré mi paga! ¡Encuentré la porfa! ¡Tenía pensado cenar en este local el día que me pagaran! ¡Fuera! ¡Sí, eh! ¡Pero qué haces! ¡Tú lo que quieres es largarte sin pagar, que te conozco! ¡Te equivocas! ¡Hoy vengo con dinero como un buen cliente! ¡Mira, mira la pasta! ¡Ay, mamí madre! ¿Lo has robado? ¡Sí, del banco! ¡Esto es un atraco! ¡Denme diecinueve mil ochocientos yenes sin rechistar! ¡Eso! ¡Eso es lo que piensas! Bueno, si tienes dinero, vale. ¡Yupi! ¡Qué gusto! Por fin me tratan como a un cliente. Para empezar, me comería unas chuletas de cerdo. ¡Oído, cocina! Aunque también me comería unos bollitos de carne. Pero no puedo derrochar el dinero, que tanto sudor me ha costado. Pero es que me apetecen tanto los bollitos. ¡Pero el dinero! ¡Pero los bollos! ¡Pero, pero... ¡Deciden que te pago los hechosos bollitos o no! Ponlos de perdidos al río. Por si las moscas, págame por adelantado, ¿vale? ¡Qué desconfiado eres! Conejo manejando billetes. Esto huele a chamusquina, ¿no te parece? ¿Qué? Pues eso, conejo que nunca tiene ni un céntimo, estaba cenando como un señor. No sé, conejo es un cara dura, pero no un ladrón. ¿Y usted quién es? ¿Le conocemos? En cualquier caso, necesitamos pruebas que le incriminen. ¡Véjanos a nosotros! Bueno, de todos modos, yo voy a seguir buscando mi paga. Ya tardas. ¡Pobre de mí, mi paga! ¿Dónde estará mi paga? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Largo intruso! ¿No sabes que este es mi territorio? Yo solo estaba buscando mi paga extra. ¿Te estás burlando de mí? Eso para que aprendas a inventarte excusas tontas. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¡Oh, la tripa llena! ¡Qué felicidad! La comida sabe mejor cuando se ha ganado honradamente. ¡Muy sospechoso! ¡Caramba! ¡En ocasiones oigo voces! ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? ¡Vaya árbol más raro! ¡Igualito que los sextillizos! ¡Que se escapa! ¡Lo sabía, Ireneiro! ¡Vuelve! ¡Devuélvenos la paga! ¡Porra, se ha huido! ¿Será posible? ¡Qué incordio de críos! ¿Qué rayos pretenderán siguiéndome a todas partes? ¡Mira que son pesaditos! ¡Pítete con el corrente antes de huir! ¡Pero, pero qué es lo que queréis de mí, chavales! Conejo, te has hecho con un buen dinerito, ¿eh? ¿Cómo te has enterado? ¿Tú qué crees? ¡Devuélvenoslo! ¡Vale, tenéis razón! ¡Toma! ¿Qué viene? Para que veáis que pago mis deudas, chavales. ¿Pero qué es esto? ¡Los diez que me prestasteis el otro día! ¿No los queréis? Bueno, me los guardo por no hacer un feo. ¡Ahora devuélvenos todo lo demás! ¡Es verdad! ¡Este paraguas lo recogí de vuestra basura, pero aún está casi nuevo! ¡No te hagas el tonto! ¡Danos el sobre con la paga! ¡Eso sí que no, chavalín! ¡El sobre es mío! ¡Lo ha robado! ¡Es la extra de papá! ¿De qué estáis hablando? ¡De esta paga me la he ganado yo trabajando honradamente! ¡Tú trabajando, vamos, anda! ¡Ni de broma! ¡Es cierto! ¡Debéis creerme! ¡Mentira podrida! Además, tendrás que reponer lo que te has gastado cenando en el restaurante. ¡Te estás haciendo viejo, conejo! Tenías que haber pensado una trola mucho más convincente. ¡Me estáis tocando las narices! ¡Y nos acusar a vuestra abuela! ¡Alaro! Lo quiera o no, confesará. Serán impertinentes. ¿Por quién me habrán tomado esos mocosos? ¡Paso, que mancho! ¡Que veta! ¿A dónde vas? ¡A los baños públicos! ¡Qué casualidad! Yo también. ¡Te acompaño por allá! ¡Cómo quieras! ¡Sigue! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Bienvenidos! Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Voy a darme un buen bañito. ¡Quietar! ¿Qué ocurre? Acabo de pagar como es debido. Ese no es el problema. ¡Sí! 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 No entiendo qué le pasa. ¡Sí! Cerdo, más que cerdo. Ven para aquí. ¡Adentro! Es que, como antes no tenía dinero, no podía venir a los baños. Pero si yo, claro. ¿Pero qué haces? Lo que ves. ¡Adágueme, mareo! ¡Ah! ¡Me falta el centrifugado! ¡Me odio antes! ¡A callar! De aquí no sales hasta verte quitado esa peste. No voy a permitir que atufes a los demás clientes. ¡Ah! ¡Qué calentita está! ¡Ah! ¡No me da vueltas! ¡Ah! ¡Gacho melón! ¡Serás calamar! ¡Ten más cuidado! ¿Eh? ¿Por qué te quedas en el fondo? Oye tú, ni se te ocurra palmarla sin devolvernos la paga extra de papá. ¿Oyes? ¡Qué! ¡Menudo susto! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Para alivio cuando nos devuelvas la extra de papá! ¡Sí! ¡Es inútil que intentes huir! ¡Leches! ¡Qué pesados son! ¡Oh! ¡Me tomaré una cerveza! ¡A ver si me caen! Más calmado estarás cuando nos devuelvas el sobre con la paga. ¿Qué? ¡Bienvenido! ¡Qué! ¡Paga, paguita! ¿Dónde estás, guapa? Ah, soy un hada madrina. Por casualidad, ¿no habrás perdido este sobre de oro puro? No, qué va. No era tan brillante como este. ¿Sería este de plata, quizás? Pues no, tampoco es este. ¿Entonces este, normal y corriente? Sí, justo. Pensando lo mejor era el sobre dorado, sí. Aquí tienes el dorado. ¡Yupi! ¡Todo para mí! ¿Qué es esto? ¡Es tu castigo por vencidoso! ¡Sí! ¡Los bichos me dan mucho asco! No, no, bichos, no, no. ¡Cariño! ¡Cariño! Ay, sí, estaba soñando. Cariño, eres de lo que no hay. Mira que quedarte ahí dormida. ¡Ay, qué, 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 querida! No, no, no quiero el sobre dorado, no. ¿Pero qué estás diciendo? Déjate de tonterías y encuentra la paga. Es que con el estómago vacío... Toma. ¿Y esto qué es? Parece comida para chuchos. Un marido que vuelve sin su paga es peor que un chucho barato. ¡En cuanto acabes, vete a buscarla! ¡Maldito conejo, te pillaremos! ¡Su pedido! ¡Ah, gracias, chico! Arroz con huevo frito y fideos. ¡Sin vergüenza! Deja de gastarte el dinero de la extra de papá. ¿Otra vez vosotros? ¡Basta ya de falsas acusaciones! De falsas nada, no te hagas ser inocente. ¡Cuanto más tardes en cantar, mayor será tu condeno criminal! Calma, calma, choro. ¿Quieres fumar, amigo conejo? Sí, bueno. Conejo, conejo, ¿por qué no confiesas? No querrás hacer llorar a una pobre madre. ¿Una madre? Sí, una desgraciada madre. ¡Pobrecita! Está bien, no puedo más, lo reconozco. El que robó la paga extra no fui yo, que yo no he robado nada. ¿Y de dónde has sacado la pasta entonces? Es el sueldo que he ganado honradamente, Plasta. ¡Mentirazo! ¡Es verdad! Conejo está trabajando en la obra de gallumbos, le he visto yo. ¿Qué? ¡Ey, conejo! ¿Puedes venir hoy también al tajo? Da gusto contar con trabajadores que dan el callo tanto como tú, conejo. ¡Hala, te espero, eh! Vaya, perdona, conejo. ¿Acaso es tan difícil creer que yo no pueda ganarme un sueldo de forma honrada con el sudor de mi frente? Hombre, tampoco es eso. ¿Es que no merezco una pizca de confianza? Lo sentimos. Señor conejo, cómaselo antes de que se enfríe. Sí, gracias, jacabo. Bueno, es hora de ir al curro. ¡La famosa paga extra perdida! Se la llevaré inmediatamente a los Matsuno. A ver qué dicen ahora. ¡Idiota, no seas lila! Si se la llevas ahora, pensarán que se la quitaste tú y te has arrepentido. No digas nada y al bolsillo. Eso no estaría nada bien. ¡Es verdad! Ahora yo soy una persona completamente nueva. ¿Y qué? No te engañes. ¿Ya no te acuerdas de que ellos te acusaron de todos modos? Ojo por ojo. Les estará bien empleado. Pero si te lo quedas es como robar. Vamos a gastarnos la pasta. Te lo mereces. ¡Eso! ¡Que la vida son cuatro días! ¡Jefe! ¡Deme una mano! ¡Tome! ¡Quieto! Vaya con que fuiste tú, ¿eh? ¡Sí! ¡Al ladrón! ¡Colejo fue quien me quitó el sobre del bolsillo! ¡Sí! ¡No le vas a enterar! ¡Sí! ¡Os equivocáis! ¡Si pensaba de morirla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué desgraciadito soy!